Continuamos, continuamos allá para la gente bonita que te gusta bailar Ahora mismo de charanga, y eso dice charanguita para todos ustedes, así Baila mi negra, el jalaíto, es bien bonito y es cosa buena Baila mi negra, el jalaíto, es bien bonito y es cosa buena Baila mi negra, el jalaíto, cosa mi negra, el jalaíto Doña le dijo al tuertecido que se pusiera ojo de vidrio Cara de loco, le dijo Arturo, y cuando duro, le dijo loco Baila mi negra, el malaito, rosa mi negra, el malaito Baila mi negra, el malaito, rosa mi negra, el malaito Y ahora si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!